Imagina poder fusionar mobs en Minecraft Pues en el video de hoy fusionaremos todo tipo de mobs en un laboratorio ¿No te da curiosidad como se vería un golem de hierro fusionado con un aldeano? ¿O un guarden fusionado con un slime? ¡Esto es la sala secreta de mi gran laboratorio! ¡Aquí hago los experimentos más peligrosos! ¡Pero qué pedazo de máquinas tienes aquí! ¿Has visto? Esto es para fusionar mobs Podemos fusionar cualquier mobs ¡Vamos a fusionar mobs! ¡Sí, sí, sí! Mira, te voy a explicar ¡Ostras, profesor Timbaloski! ¡Para eso tenemos la pistola atrapa mobs Blue Power! ¡Aquí lo tienes! ¡Hay que atrapar a los mobs! ¡Por el último de la pistola! ¡Con esta pistola podrás atrapar cualquier mob! ¡Así que mira! ¡Dale! ¡Atrámalo! ¡Ostras, ¿puedo atrapa al cerdo? ¡Ostras! ¡Madre mía, qué inventos tienes! Y me da el huevo del cerdo ¡Tienes eso y una chuletita también! ¡Madre mía, Timbaloski! ¡Qué buena! ¡Ah, ¿sisto? ¡Y ahora con esto lo hago! ¡Mételo aquí en la máquina fusionadora! ¡Meto al cerdo en la máquina fusionadora! ¡Y ahora qué vamos a poner en el otro lado! ¡Ahora vamos a poner un creeper! ¿Te imaginas un cerdo creeper? ¿Un cerdo creeper? ¿Existe un cerdo creeper? ¡Sí, bueno! No lo existe, pero lo vamos a hacer que exista, mierda! ¡Ponlo, ponlo! ¡Vamos a crearlo! ¡Ostras, que explota! ¡Cuidado, que explota! Creo que ese no ha funcionado ¡No funciona muy bien! ¡Y aquí vamos a meter al creeper! ¡Joder! ¡Apartate, apartate! ¡Apartate que puede ser muy peligroso! ¡Puedes perderme el creeper en la cara! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, lo tenemos! ¡Vale! ¡Yo ahora! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Lo único que hay que hacer es darle al botón rojo! ¡Le doy yo, le doy yo! ¡Dale al botón rojo! ¡Ostras, se encierra! ¡Es el mejor invento que he hecho en mi vida! ¡Ostras! ¿Qué suena lo de aquí? ¡Esto solo puede ser funcionar! ¡Pues claro que funciona! ¡¿Qué suena ha salido?! ¡Esto me ha... ¡No, cuidado! Y me explota en la cara, pero no me ha hecho daño. Es porque es un cerdo creeper y como los cerdos son amistosos, pues claro. ¡Claro! Así no te hacen daño. Era un creeper bastante inútil. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es ir a por muchos más mobs. ¡Pero yo quiero fusionarlos a todos! Vale, a ver, ¿qué más podemos fusionar? ¿Qué quieres fusionar? Una oveja con un pollo. Y así es una polleja. Podemos hacer a Pegaso. Si fusionamos un pollo y un caballo, puede ser un caballo volador. ¡Un pollo y un caballo! ¡Hacemos un Pegasus! ¡Me encanta! Vale, vale, yo voy a por el pollo y todo por el caballo. ¿Puedo conocer en ti? Sí, claro, claro. ¡Pues vamos! ¿Por dónde vamos? ¡Venga, por aquí, por el tubo! ¡Por el tubo, entre el transporte! ¡Vamos! 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 Vale, vale. ¡Ostras, estos viajes no me gustan! ¡Eh, hay caballos! ¡Ahí tienen los caballos! Vale, tengo que buscar un pollo. Mira, encontré a un pollo y nada más salir. ¡Aquí está el pollo! ¡Y lo atrapo! ¡Yo atrapo el caballo! ¡Yo atrapo el caballo! ¡Mirra, mirra, mirra, mirra! ¡Mirra, mirra! ¡Uy! ¡No! ¡Te has montado, en él! ¡No puedo! ¡Pues atrapo yo a ese! ¡Y lo atrapo! ¡A atrapado! ¡Es suficiente, Asenis! ¡Vamos, vamos, rey! ¡Vamos, transporte! ¡Vamos, transporte! ¡Teletransporte! ¡Ostras! ¡Pedazo de transporte! Bueno, me tengo que ir acostumbrando porque todos los mobs que vamos a fusionar... ¡Sí, te vas a quedar sin pelo, bola de pelo! ¡Pero aquí yo tengo los dos mobs! ¡Voy a fusionarlos! ¡Venga, fusionalo, fusionalo! ¡Ponga aquí el pollo! ¡Ponga aquí el pollo! ¡Vamos a hacer! ¡Al gran pedazo! ¡Al caballo! ¡La mascota de Hércules! ¡Uy, pero se han vuelto bebés! ¡Es un podrillo! Bueno, es que hay que ser un bebé. Primero pequeñito y luego grande. ¡Vamos, de lo ya! ¡Vale! ¡Y ahora dale al botón! ¡Vamos! ¡Pero que se convierte! ¡Acción! ¿Funciona? ¿Tú crees que funciona? ¡Seguro que sí! ¡Mostras! ¡Míralo! ¡Un pegazo! ¡Un pegazo! ¿Qué es esto? ¿Esto es pero qué sí? Las patitas se las han quedado por mi corte. ¡Es un pegazo muy raro! ¡Es un caballazo! ¡Un caballo! ¡Caballo! ¡Menudo caballo! ¡Caballo! ¡Es un caballo! ¡Pues me lo atrapó para tenerlo guardado! ¡Oye! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Pues ese guardatelo eh! ¡Es un invento nuestro! ¡Es un inventazo de estrellara! ¿Qué quieres hacer ahora? ¡Pues a mí se me ocurre algo con un monstruo! ¿Qué te parece si funcionamos? ¡Un aldeano con un enderman! ¿Qué pasará? ¡Hola! ¡Pues no lo sé! ¡Es un buen combo eh! ¡Saldrá un aldeano que se puede teletransportar! ¡Será muy largo! ¡En plan muy alto! ¡Un aldeano largo! ¡Es verdad como un espagueti! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Es bola de pelo! ¡Yo voy a por el aldeano y tú me vas a por el enderman! ¡Vamos a por ello! ¡Teletransporte! Creo que eso lo ha funcionado para mí ¡Y aquí está el aldeano! ¡Lo atrapo! ¡Crapado! ¡Muy bien bola de pelo! ¡Sí! ¡Tienes que ir a por el enderman! ¡Voy! ¡Voy a correr! ¡Voy al desierto! ¡Me he encontrado en el desierto! ¡Voy a correr! ¡Voy a encontrar al enderman! ¡Sí! ¡Pero está difícil capturarlo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Lo tengo! ¡Tengo el enderman! ¡Venga vamos! ¡Vamos a bola de pelo! ¡Vamos a verlo funcionar! ¡Coloco aquí el aldeano! ¡Coloco aquí el aldeano! ¡Venga! ¡Yo coloco al otro lado! ¡Al enderman! ¡Vale! 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 ¡Pégalo un poquito! ¡Para que esté un poquito! ¡Ahí dentro! ¡Ahí dentro! ¡Ahora! ¡Ahora está mejor! ¡Ahora sí! ¡Y le doy al botón! ¡Oca, taca, taca! ¡Fusiona! ¡Y se fusiona! ¡Fusiona! ¡Un aldeano y un enderman! ¡A ver qué sale de esto! ¡A ver qué sale de esto! ¡Ey! ¡Ha funcionado! ¡Ostras! ¡Pero qué feo! ¡Pero qué es esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se sentó a esta puerta! ¡No era lo que yo me esperaba! ¡Sí! ¡Menos mal que les ha ido! ¡Porque era feo, feo! ¡Sí! ¡Para que seas tú de pequeño! ¡Por cierto! ¡Ahora tengo unos mobs! ¡Que he atrapado hace un rato! ¡Así que vamos a hacer unas pruebas con ellos! ¡Eso es aprovechó! ¡Pero te he aprovechado las pruebas mobs! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Qué buena tipa! ¡Mira, por ejemplo! ¡Podemos fusionar un... ¡Un esqueleto! ¡Con una vaca! ¡Un esqueleto y una vaca! ¡Vale, vale, vale! ¡A que nunca has visto una vaca flaca! ¡Pues ahora la vas a ver! ¡Siempre son gordas! ¡Es verdad! ¡Una vaca esquelética! ¡Puede estar muy chula! ¡A ver cómo sale! ¡A ver si ahora sale una fusión interesante! ¡Es que las otras han sido muy feas! ¡A ver! ¡Atento, atento, atento! ¡Espera! ¡Voy a abrir la valla! ¡Que esto... ¡Déjalo abierto! ¡Si no luego no lo puedo... ¡Colócalo! ¡Ale gana la vaca! ¡Y ahora al esqueleto! ¡Madre mía! ¡Y yo me preparo para darle al botón! ¡Me preparo! ¡Y le doy al botón! ¡Se cierra las puertas! ¡Y se fusiona! ¡Para darnos la vaca flaca! ¡A ver cómo sale! ¡Funcionará! 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 ¡No! ¿Qué es esto? ¡Encima está de pie! ¿Qué es esto? ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Ahí está! ¡Atrapado! ¡Atrapado! ¡Consigui moto! ¡Consigui moto! ¡Tienes el mejor maestro Pokémon! ¡Hay que guardar todos estos! ¡Esto todo para tu investigación, Timba! ¡Vale, vale! ¡Yo lo guardo todos nuestros inventos! ¡Pero tranquilo, Azenis! ¡Ahora tenemos el botón al atornilizador! ¡Porque va a salir! ¡Es que no lo habías dicho antes! ¡Ah! ¡Porque me gustaba capturarlos! ¡Aquí hay unos cuantos guardados! ¡Aquí tienes ya unos cuantos guardados! ¡Madre mía, Timbaloski! ¡Qué pro eres! ¡Pues dale, dale, dale! ¡Vas a darle! ¡Dale, tú dale! ¡Mira! ¡Un lobo y un Blaze! ¡Y un lobo! ¡Le damos a ver qué sale de aquí! ¡¿Qué saldrá?! ¡Un perro de fuego! ¡Un Charmander! ¡A ver qué se fusiona! ¡Un Charmander! ¡Un Arcanine! ¡Un Arcanine! ¡Ostras! ¡Era un lobo de fuego! ¡Qué chetado! ¡Y a ver, le doy otra vez! ¡Dale, otra vez! ¡Un Aldeano y un Creeper! ¡Un Parro y un Creeper! ¡A ver qué sale de aquí! ¡Pues va a salir un Aldeano explosivo! ¡Míralo! ¡Pero si es ese, Dado! ¡Qué le pasa a las patas! ¡Me atrapo! ¡Purecito! ¡Pero es que explotará! ¡Uy! ¡Le he sacado! ¡Le he sacado! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he ayudado! ¡Fuera! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tengo que atrapar! ¡Vale, perdone, perdone! ¡Atrápelo! ¡Atrapado! ¡Y le vuelvo a dar a la electricidad, amor! ¡Esto es increíble! ¡Pero por qué! ¡Pero que se pueden acabar los mobs! ¡Pero ya está! ¡Vamos a usarlo hasta que se acaben! ¡Otra vez más! ¡Un perro! ¡Un slime y un lobo! ¡Esto puede ser buenísimo! ¡Porque sí! ¡Porque el slime es pegajoso! ¡Claro! ¡Imagínate un lobo slime! ¡Un moco que ladra! ¡A ver qué sale de aquí! ¡Ostras! ¡Cuíralo! ¡Cuíralo un moco que ladra! ¡Un moco que ladra! ¡Me lo guardo también, me gusta! ¡Está muy bueno! ¡Le doy al botón! ¡No funciona! ¡No funciona! ¿Por qué? ¡Mira, fue el error! ¡No! ¡Nos hemos quedado! ¡¿Por qué?! ¡Nos hemos quedado sin mobs! ¡No! ¡Bueno! ¡Hay que ir a capturarnos! ¡Vale, pues qué capturamos! ¡Yo quiero capturar un... ¿Qué te parece si fusionamos? ¡Un creeper con un blaze! ¡Hola! ¡Sería un creeper de fuego! ¡Emplota solo! ¡Sí, sí! Creo que un creeper me es muy fácil de capturarlo Pero un blaze va a ser un poco complicado Eso sí, eso sí va a ser un poco más complicado ¡Pues tendremos que ir al nether! ¡Vamos al nether! Y ya cogemos un pligmit de estos ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Timbaloski ha encontrado un blaze! ¡Lo atrapó! ¡Atrápalo! ¡Lo has atrapado! ¡Puede en un hoglin! ¡Puede que me persigue, me persigue! ¡Lo atrapo! ¡Dale, dale! ¡Atrápate! ¡Cuidado! ¡Vola de pelo! ¡Pokémon, chaval! ¡Y ahora volvamos al laboratorio! ¡Y vamos a probar esta fusión! ¡Tengo muchas ganas! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Me gusta! ¡Me gusta la idea! ¡Y yo pongo aquí el blaze! ¡Colocamos! ¡Hay el creeper! ¡Colocado! ¡Y yo aquí coloco el blaze! ¡Le doy al botón! ¡Tres, dos, uno! ¡Cambiarse la fusión! ¡A ver qué saldrá de aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Piedad! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Pues claro! ¿Qué es esto? ¡Cómo mola! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Qué lanzo tiene test! ¡Qué lanzo tiene test! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Necesitamos a este! ¡Necesitamos a este Pokémon! ¡Lo atrapó! ¡Lo atrapado! ¡Lo atrapado! A que lo tenga. ¡Casi me rompe el laboratorio! ¡Perdón! ¿Y el hoglin este lo fusionamos con... ¿Con qué lo fusionamos? ¡Con una oveja! ¿Con una oveja? Sí, porque es lo único que tengo encima. ¡Ah, vale! ¡Muy bien, pues! ¡Con la oveja! ¡Y yo pongo el hoglin! ¡Coloco el hoglin aquí! ¡Colocado! ¡Yo a la timba! ¡Coloca tú la oveja! ¡Va, vay, vay, vay! Es lo único que me llevaba encima, así que... ¡Es lo que le toca! ¡A lo mejor sale un cerdo peludo! ¡Y a ver qué sale! ¡Un cerdo peludo, es verdad! ¡Le doy al botón! ¡Y empieza la fusión! ¡Que saldrá de aquí! ¡Vamos, funciona! ¡Madre mía, soy el mejor científico del mundo! ¡¿Y qué?! ¡¿Qué?! ¡No ha funcionado! ¡No ha funcionado! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Es un buen trofeo?! ¡¿Qué?! Cuando sale más la fusión, sale esto. ¡Ostras, por la trapo, por la trapo! ¡Se llama Moco Eduardo! ¿Moco Eduardo? ¡Sí! Porque se llamaba Eduardo y ahora es un Moco, así que es Moco Eduardo. ¿Y por qué no ha funcionado esa fusión si está aquí entre las fusiones posibles? ¡Pues no lo sé! ¡Tendremos que fusionarlo con otra cosa! ¡Pero ya no lo tengo! ¡No te preocupes, porque yo... ¡Miro lo que tengo! ¿Qué te crees que ha ido al Nether para nada? ¡Buenísima! ¡Pero necesitamos algo para fusionarlo! ¿Con qué lo fusionamos? ¡Eh! ¡Con... ¿Con un... ¿Un lobo? ¡Salvo! ¿Un calvo? ¿O un aldeano? ¿Qué prefieres? ¿Un lobo o un aldeano? ¡Elige! ¡Con las dos cosas! ¿No se puede? No, con las dos no se puede. Bueno, pues con el que tú quieras. ¿El perro? ¡Pues con el perro! ¡Voy a buscar un perro! ¡Y toma todo esto para tu investigación! ¡Ahora vuelvo! ¡Si no se ha fusionado con la oveja, dudo que se fusiona con el perro! Vale, chicos, para el lobo se lo voy a robar a la casa de Víctor. ¡Le he robado a lobo! ¡Víctor no, que se enfada! ¡Se enfada! Vale, lo tengo... Bueno, pero lo tengo atrepao. ¡Lo tengo atrepao! Y me piro. ¡Traigo al lobo! ¡Ostras! Casi me muerde, ¿eh? Bien enfadado. A ver, lo voy a colocar y que no me muerda. ¡Ostras! ¡No me gustan los ratos a los perros! Ya está enfadado. Vale. ¡Y pon al hoglin en el otro lobo! ¡Honglin! ¡Honglin! ¡Y le damos al botón! ¡Y que se fusionen! ¿Qué se trae aquí? ¿Funcionará? ¡Un perroglins! ¡Un perroglins! A ver, ¿qué sale? ¡Los perroglins! ¡Ostras! ¡Míralo! 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 ¡Miren que ataca! ¡Miren colmillos! ¡Ey! ¡Que ataca! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hay que atroparlo! ¡Hay que atroparlo! ¡Otrápalo! 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 ¡No! ¡Que me atrapas a mí también! ¡Otrápalo! ¡A ti no te puedo atrapar! ¡No eres me atrapadas! ¡Tú eres el mismísimo profesor Tiemaloski! ¡Eres inatrapable! ¡Soy insuperable! ¡Vale! ¿Y ahora qué te pareces? ¡Hacemos un pollo y un zombie! ¿Un pollombi? ¡Sí! ¡Voy a por un pollo! ¡Tú vas por el zombie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y un pollo y un slime? ¡Pues también vamos a conseguir un montón de mobs! ¡Teletransporte! ¡Aca hay un montón de animales! ¡Atrapo una aldea! ¡No! ¡Que ha venido de la aldea! ¡A una aldea! ¡Un caballo! ¡Una oveja! ¡Un cerdo! ¡Tiene que hay un pollo! ¡Aquí hay otro pollo! ¡Pues atrápalo! ¡No lo atrapo! ¡Ahora un zombie! ¡Un zombie lo atrapo! ¡Atrápalo! ¡He encontrado un creeper! ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡He encontrado un saco de huesos! ¡Lo atrapo! ¡Atrap... ¡Uy! ¡No lo he parado de atrapar! ¡Ahora sí! ¡Lo atrapo! ¡Y vamos a fusionar! ¡Tenemos un montón de mobs! ¿Qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Pues yo haría... ¡Un pollo! ¡Y un zombie! ¡Ese tiene buena pinta, eh! ¡O un cerdo! Porque tú no has dicho alguna vez... ¡Pues cuando los cerdos vuelen! ¡Pues también! ¿Ya puedes volar? ¡Pues vamos a hacer un pollo y un zombie! ¡Y luego probamos el otro! ¡Luego probamos el otro! ¡Vale, vale, vale! ¿Pongo un zombie? ¡Pongo un zombie! ¡Y luego lo probamos con un cerdo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, es que hacemos muchos para fusionar! ¡Es lo bueno! A ver, ¿qué sale de aquí? ¡Eeeh! ¡Fusiona! ¡Se fusiona ahí! ¡Fusiona! ¡Míralo! ¡Qué feo! ¿Qué le está pasando? ¡Se parece a Rius! ¡Es Rius diciendo Tokupo! ¡Ven a grabar! ¡Tienes las mismas patitas! ¡Es Rius! ¡Es Rius y anda por Timba diciéndole Riumba, Riumba, Riumba! ¡No, no! ¡Eso no me gusta! ¡Lo atrapo! ¡Aunque yo no soy Timba, pero también me disgusta eso! ¡Es que a quién no le disgustaría! ¡Vale, pues ponemos! ¡Cerdo! ¡Y ahora podemos al otro lado! ¡Un pollo! ¡Vale, pon un pollo, pon un pollo! ¡Pollo! ¡Toma! ¡Y le doy al botón! ¡El cerdo volador! ¿Caldrá un cerdo volador? ¡Ojalá! ¿Un cerdo que vuela? ¡Dime que sí! ¡Es lo que siempre he querido! ¡Sí! ¡El cerdo volador! ¡Dime que sí! ¡El cerdo volador! ¡Mira, mira cómo vuela! ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir y volará? ¿Vuela? Pero tienes que poner una montura. Una vuela. ¿Hay que poner una montura? Claro. ¿Crees? Sí. Yo creo que es inútil. ¡Pobrecito el cerdo! Bueno, pero ya los cerdos vuelan. Así que ya no se puede... Sí, ya los ceros vuelan. ¡Y ahora vamos a probar el siguiente! ¡Se me ocurre algo! ¡Se me ocurre algo, pequeña bola de pelo! Y si ponemos dos creepers, a lo mejor sale otra cosa. ¡Ostras! ¿Qué podrá salir? ¡Ponlo, ponlo, ponlo dos creepers! ¡Sale un pollo! ¡Sale un creeper mutante con varios brazos! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te imaginas? Un creeper de dos cabezas. A ver. Estaría muy bien. Espera, que voy a poner otro creeper. ¡Pongo el otro! ¡Lo tengo! ¡Y le doy al botón! ¡Fusionamos creeper con creeper! ¡A ver qué sale de aquí! ¡Fusionalo! ¡Vay, va, 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 va! ¡Ah! ¡Un creeper gigante! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Atrapalo! ¡Atrapalo que no explica todo! ¡Qué pedazo de caja! ¡Lo has destruido tu laboratorio, Timba! ¡Sí! ¡Ay, me gustaría tener una gallina gigante! ¿Una gallina gigante? Es verdad, si ponemos dos gallinas tengo una gallina gigante. ¿Lo ponemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos dos enís? No tengo gallinas. ¡Yo sí! ¡Ah, sí, sí, tengo una! ¡Sí, tengo una! ¡Vale! ¡Pon una gallina ahí y yo pongo otra aquí! ahí está creo que se ha muerto le da un calambre a un cable venga una gallina gigantesca va a ser un pollo gigante se ha borrado que pollo es como tener un rius que pollo que grande la gallina pues la atrapó me la llevo para mi colección todo lo que hemos estado funcionando y esto es lo que me queda para poder fusionar que te parece si probamos un que que te parece si probamos un cerdo y un creeper lo hemos probado ya o no? creo que no si 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 lo hemos probado que te parece si probamos un cerdo y un caballo un aldeano un aldeano con cara de cerdo va a salir un pigman si tu crees claro a ver ese pigman a ver a ver a ver a ver a ver a ver que? si se parece a mayo es verdad es mayo te ocupo hola atrapalo y ahora que podemos funcionar es que nos quedan varias cosas vale y si metemos todo a tu botón al el autorizador y a ver que sale Venga, vale, vale, mételo todo Lo metemos todo Ya está la máquina cargada Así que acciónalo Pues remalo, Tony Caballo y pollo ¿Qué ya lo hemos hecho? Este no Este no vale Otro Una vaca y un Blaze Quiero probar una vaca y un Blaze Una vaca de fuego Una vaca de fuego Te hará leche calentita Mira, una vaca Blaze ¿Esta vaca? No ataca ¡Sí que toco! ¡Sí que toco! ¡Ostros! Hay que atraparlo, tío ¡Hay que atraparlo! ¡Ostros! Hay que tirar cubos de leche ¡Eatrapalo! ¡Eatrapalo! ¡Sí, sí, 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 sí! Este no Este no me gusta Vamos a la otra vez Al aleatorizador Al aleatorizador ¿Sale? Un lobo Y un caballo Un caballo A ver qué sale Un perro caballo Un poco extraño, ¿eh? Pues yo no me lo imagino A ver qué sale de aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que feo! ¡Que es esto! Esto no me lo quiero ni guardar Tíralo, tíralo Creo que esto ya existe, ¿eh? Ah, es verdad Y un perro que se parece mucho a esto ¡Mira, pon la foto! ¡Justo aquí! Es igual Es verdad, se parece mucho a ese tipo de perros Pues, le damos otra vez a ver qué sale Un esqueleto y un pollo Un pollo esqueleto Un polleto, un esqueloyo Pues sí, a ver qué sale Es que vale por el nombre Este ya lo habíamos hecho, ¿no? No, este no lo hemos hecho, lo han metido con el zombie El zombie, es verdad Pues este lo atrapo, que no lo tenemos ¿Cuál es el nombre? Por la mi colección Pokémon Pues yo lo llamo... Esqueloyo Esqueloyo, me gusta, esqueloyo Porque polleto no suena muy bien Un caballo y un enderman ¡Oh! ¡Oh! ¿Y a este cómo lo llamamos? No lo sé Enderhorst, ¿no? ¿Enderhorst, eh? Enderfjord ¡Oltraos! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ay, madre mía! ¡Se mete de nuevo! ¡Y se mete de nuevo! ¡Quiere guerra! ¡Qué paño le pusieron a vos, ese! ¡Con! ¡Una vaca, blaze! ¡Creo que me vas a romper la máquina! ¡No, bola de pelo! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que no se romperá! ¡No, no, no! ¡Que no se romperá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me ha roto la máquina! ¡Me la está rompiendo! ¡Que no! ¡Toma! ¡Deja ya de dar al botón! ¡Le vuelvo a dar al botón! ¡No le des a más al botón! ¡Que la vas a romper! ¡Ostras! ¡Un Flaich! ¡Un Hoglin! ¡Que saldrá de aquí! ¡Esto tiene muy buena pinta! ¡No! ¡Un cerdo... ¡Va a ser súper fuerte, eh! ¡Un fuego! ¡Un cerdo de fuego! ¡Eso! ¡Mira qué cabeza! ¡Mira qué cabeza! ¡Qué cabeza! ¡Eh! ¡Que me lanza cuero! ¡Te tira chorizos! ¡Me tira chorizos! ¡Es que es un cabalí! ¡Me vas a romper la máquina, Zenith! ¡Que no! ¡Mira un slime y un aldeano! ¡Que puede salir mal de aquí! ¡Pues yo qué sé! ¡Esto va a ser difícil! ¡Un aldeano constipado! ¡Con lleno de moco! ¡Es verdad! ¡Un aldeano lleno de moco! ¡Enfermo! ¡Míralo! ¡Está enfermo! ¡Pobrecito! ¡Sicotoco! ¡Sicotoco! ¡Tiene coronavirus! ¡Cuidado! ¡Alejate! ¡Es un aldeano con coronavirus! ¡Lo atrapó! ¡Lo tengo que atrapar! ¡Para tu colección Pokémon! ¡Pues me lo como! ¡Hala! ¡Me has andado mal! ¡Y un slime y un Blaze! ¡Esto también puede molar! ¡Es que todo lo que juntes con un slime y un Blaze! ¡Es algo súper raro! ¡A ver qué sale de aquí! ¡Pues esto sí que va a ser lo más raro de todo! ¡Un Magma Cube! ¡Se parece un cubo de magma! ¡Es verdad! ¡Pero es distinto! ¡Es que sí! ¡No hace nada! ¡Eh! ¡Pero sí! ¡Sí! ¡Hace daño! ¡Sí! ¡Me dejo un corazón! ¡Cuidado que te mata! ¡Es muy poderoso! ¡Toma Timba! ¡Te lo he atrapado! ¡Y ahora probemos un zombie y una vaca! ¡Lo fusionamos y a ver qué sale! ¿Qué es esto? ¡Este seguro que es el más fuerte! ¡Esto! ¡Esto es para ti! ¡Ese para ti! ¡Y ahora Zenith! ¡Se va a enseñar mi mejor invento! ¡La fusión del pollo y el moco! ¡Pero cómo va a ser esa la mejor fusión! ¡Si parece que me estás contando un chiste! ¡Un pollo y un moco! ¡Poyoco! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues era! ¡Pues era! ¡Va a ser lo mejor! ¡Es que seguro que esto es un fail! ¡Un moco con alas! ¿Tú no has visto un moco volador en tu vida? ¡Pues no! ¡Mira! ¡Es la guerra! ¡Un pollo volador! ¡Mira! ¡Y mira! ¡La mato de un golpe! ¡Pero no lo matas! ¡No lo mates! ¡Pero si no ves que dará nada fuerte! ¡Voy a probar un Blaze y un caballo! ¡¿Qué saldrá de aquí?! ¡Un Rápidas! ¡El caballo de fuego! ¡Va a salir un Rápidas! ¡Es verdad! ¡Como el Pokémon! ¡Un caballo de fuego! ¡Ya verás! ¡Ostras! ¡¿Pero esto qué es?! ¡No! ¡Esto qué es?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es una caca! ¡Esto es una caca! ¡No puede ser! ¡Un Creeper y un pollo! ¡Puede ser un pollo explosivo, eh! ¡Hola! ¡Eso no quiero verlo! ¡Dejará huevos que exploten! ¡Se puede decir que este pollo es la bomba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Sí que es la bomba! ¡Sí que la bomba explotará! ¡Ostras! ¡Me ha dejado medio corazón! ¡Ha roto mi invento! ¡Está roto la máquina! ¡Mira! ¿Seguro? ¡Vamos a probarlo! ¡Mira! ¡Un cerdo y un hoglin! ¡Dos cerdos! ¡A ver si funciona! ¡Se habrá roto la máquina! ¡No va a cambiar! ¡No va a cambiar para ser un cerdo igual! Es un cerdo grande y uno pequeño pues se convierte en un... ¡Ja, ja, ja! ¡Es feo, eh! ¡Qué bonito! ¡Es feo, feo! ¡Me lo llevo! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno de esos! ¡Pues estaba para ti! ¡Te doy todo lo que he conseguido hasta ahora! ¡Le voy a amar Ricardo! ¡El de los comillos largos! ¡Pues yo me estoy cansando de hacer fusiones que no sirven para nada! ¡Vamos a probar un Wither! ¡Contra un Endedragon! ¡Dime que los tienes por ahí! ¡Dimba, los que confié en ti! ¡Quiero probar! ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué has hecho?! ¡¿Qué has roto todo tu laboratorio, Dimba?! ¡¿Qué haces?! ¡Me ha destrozado! ¡Mi máquina! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¿Y tú lo has puesto en un golem? ¿Pero no ibas a poner un dragón de led? ¡Sí, pero es que no cabía! ¡Es la máquina muy pequeña! ¡Pues vamos a probar! ¡A ver qué sale de aquí! ¡Pusiónado ya! ¡No, error, error, error! ¡Mala! ¡No! ¡Me ha explotado tu laboratorio! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Qué dice que no he hecho nada! ¡Mira! ¡¿Qué ha hecho nada?! ¡Me voy! ¡Me voy, Dibba Nesquik! ¡Uy! ¡Hasta luego, pringado! ¡Y pongo a este monstruo para que me defienda! ¡Defiéndeme! ¡Y me ataca a mí! ¡Pero será rata! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós!